¡Gracias! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Os esperaba y salió disfrazado de él? O sea, estoy viendo brujas, estoy muerta para caipistas. Pero el discurso, el discurso, a gente disfrazada de carno. O sea, ¿qué es Halloween? ¿Qué es Halloween? Halloween es una fiesta donde hay gente triste y se dispara para caipistas. ¡Gracias! 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 No hay días después de no necesitar sogarse. No necesitaria de sufradarse. No debería ser de sufradarse. No debería ser de sufradarse. ¡No debería ser de sufradarse, es que tiene que volver! ¡Gracias! ¡No lavar, los motivos más adecuados de la población! Así que como uno no va a hacer nada, lo voy a hacer yo, porque tú eres una persona que está rota por dentro. Igual que roto están los consumidores, porque habéis mis fuentes en el corner, y a todos los demás en la lucha, pero ¿dónde está el otro? El otro está solo, nadie lo quiere, desde que es individual, no es un común mal, el Dios está más solo que la una. Pero cuando eres campeón grande, necesitas ayuda, pero cuando eres campeón absoluto, no. Y por eso, Carranza solo necesita la pena de una persona que no quiere, porque me quiere a mí. Pero vosotros os pensáis que Carranza no es un campeón digno, pero es que Carranza no solo es el campeón absoluto de Real Wrestling, Carranza no es solo el dios latino, Carranza no es solo el líder del estadio, uno de los pilares de toda esta empresa. Carranza es el dueño de la escena nacional de todo el Real Wrestling Español. Carranza es el líder, el indiscutible, el ignorante, el campeón de campeones, el campeonato, ¡Carranza! ¡Hola, hola! Un deportivo saludo, amigos, amigas. Bienvenidos y bienvenidas a Resist On Demand. Yo soy Josan, y para comentar este show, estoy con Navi y con Javi. ¿Qué tal, Javi? Hola a todos, estamos en este maravilloso main event de Resist, la noche de los muertos, y haciendo aparición el capataz Carranza, Navi. Ha pasado un tiempo, desde que nos vimos las caras en Fight Back, precisamente, evento, donde este hombre obtuvo el título. Máximo canjeando su ya tan legendario maletín sobre el anterior campeón, el insurgente Carlos Vega. Carlos Vega, que fue atacado, tanto por este hombre, el capataz Carranza, como por Murciano, lo sacaron al ring y le canjeó el maletín después de tanto y tanto tiempo, siendo el poseedor. Así que tenemos nuevo campeón absoluto, Carranza, y hoy tendrá un combate ante otra de las grandes estrellas de Resist. Pedro, Carlos Cárdenas, guay, él, guay, él, guay ¡Presente! Ceja es el Mundial, guay, él, guay, él, guay, es un gran dilema. ¡Gracias es un gigante! ¡Gracias! Madre mía, madre mía, si las miradas matasen Veníamos de Fightback que no sabíamos Si Insurgentes seguía vivo Parece que están más vivos que nunca Saliendo el campeón con Dal El nuevo y flamante campeón con Dal Tras haber destronado a Guillermo DJ Charles Javi, si las miradas matasen Carlos Vega Con la mirada clavada en el capatá Increíble Quiere, quiere venganza Quiere venganza en este caso a través de su amigo Y compañero DJ Charles Y es que observa a DJ Ha salido con toda esa mirada Ahora que le presta A Carranza y le enseña el título Diciéndole que esto es un combate de campeón contra campeón Lo cruel y lo dulce que puede ser el wrestling En un momento se pueden dar la vuelta a las tornas Ganó el título con Dal DJ Charles a Guillermo E inmediatamente después Aparecieron como hemos dicho Murciano Y Carranza con Carlos Vega Y justo tras su combate Tras el combate de Tigi Charles Canjeó el maletín Y vieron los Insurgentes Como en cuestión de minutos Conseguían el título con Dal Y perdían el título mundial Que nadie se olvide Con el estimado Ayuda de Murciano Murciano Sí, de una forma que Bueno Deja bastante que desea En cuanto Ahora sí fue limpio Ha sonado la campana Señal inequivocante Que comienzan las hostilidades Y este es el sitio Donde hay que Demostrar Lo que es un campeón Tanto el campeón mundial Carranza como el campeón Con Dal DJ Charles Hoy se enfrentan En el main event De la noche de los muertos Lo tendremos en Resist on demand Navi Y no queda duda De que los Insurgentes Están unidos Porque han salido Apoyando a su compañero Tanto Carlos Vega Como Oliver Turner Está atento hoy Aquí el público En el complejo deportivo Claude Delamel Atento a este main event A este combate Campeón contra campeón Empieza tenso Si la tensión Pudiera cortarse Esta se cortaría Con un cuchillo Ambos midiendo fuerzas En el centro del ring Son dos de los luchadores Más poderosos Y con más proyección Y potencial De resist De la escena Nacional De hecho Carranza ya es el campeón mundial Pero TJ Charles Está llamado a la gloria En el futuro Observa como Comienzan midiendo Las fuerzas Del oponente Y como Quieren ir poco a poco No quieren cometer Ningún tipo de error Al principio Porque sabe Que cualquier error Ahora puede Ser determinante A lo largo De todo el combate Y ojo Nada TJ Charles Que es capaz Quien lo defienda Pero si sirve Para desestabilizar Al oponente Y que pierda La calma Bienvenido sea Juegos mentales Como bien decía Dólar Si tienen Esa eficacia Hombre A la vista Está No a los resultados Me remito Campeón De Riot No es Sospechoso Carranza De no Utilizar Cualquier Cosa Para conseguir Su objetivo El máximo Signo de eso Es que es Campeón Máximo De resist Canjeando A un Carlos Vega Prácticamente Cao Que ni siquiera Participó En el show O sea Lo sacaron Del backstage Fueron a traición A por él Y Carranza Por eso Es campeón Y encima Aguándole la fiesta A los insurgentes Más todavía Por como decimos Canjearlo Tras la victoria Por el título condal De TJ Charles Y por eso Estoy seguro De que TJ Charles Quería la venganza Ante el capataz Carranza Y lo tenemos aquí En el Mind Event De la noche De los muertos En resist On demand Y viendo Como tratan De tomar ventaja Como decimos Pero Fuerzas Igualadas De momento TJ Charles Con el candado A la cabeza De Carranza Que trata de Deshacerse Del tremendo Brazo Del tremendo Codo Y del Candado Como decimos Que imprime Que imprime la fuerza TJ Charles Alrededor de la cabeza De Carranza Que parece que se lo quita Encima Va contra las cuerdas Y derribo Con ese Shorder block Dropdown De TJ Charles Sleep frog saltando Saltando por encima De nuevo Contra las cuerdas El que se agacha Es Carranza Y el que salta También Lo pilló Improvisto TJ Charles Contra la esquina Lo esquiva Carranza Momentos frenéticos Del combate Tomando ritmo Tanto el campeón Condal Como el campeón mundial De nuevo TJ Charles Evitando el movimiento De Carranza En la esquina Contra las cuerdas Arm drag Del capataz Arm drag Del volátil Busca el springboard En las cuerdas Completando el arm drag Para lanzar Hacia fuera del ring Al capataz Y fíjate Josan Fíjate Josan El hombre Que yo creo Que es El principal Exponente El director De orquesta Ese hombre El hombre Que fue capaz De Completar Ese ataque Y el canjeo Don Andrés Carranza Llevaba dos años Con el maletín Y no fue Hasta que llegó Don Andrés Que pudo canjearlo De esa forma Debiéndole favores Murciano Tuvieron que Aprovecharse De todo Para canjear El maletín En ese show Histórico Para resist Como fue Fight Back Donde vio muchos cambios Y uno de ellos Este canjeo Que si no fuese Por Su manager Don Andrés No hubiese sido posible Se lanzaba Con ese Timing cross Válides De la tercera cuerda Y lo evitó Carranza También ha evitado El tope Suicida Se nota Que Carranza Ha estudiado A su rival Y no es para menos Porque TJ Charles Es uno de los Más portentosos Luchadores Que tiene Resist Y a pesar De lo que tratan De conseguir Don Andrés Y el Capataz El público Va absolutamente Con el volátil Insurgente El público El público Totalmente volcado Con TJ Charles Y no es para menos Carranza Desde luego No ha demostrado Ser un luchador Limpio Ni ser un luchador Honorable Solo le importa Ganar Y es lo que Tú mismo comentabas Hasta que no llegó Don Andrés Hasta que no vio El momento preciso Y exacto En el cual Podía ganar el maletín Sin riesgo alguno No lo canjeó Después de años Poseyendo Ese maletín Esperó Solo el momento Exacto En el cual El riesgo De perder Era cero Hombre Si funciona El darle La espalda Al público Si funciona El tener Un artífice Detrás Como Don Andrés Oye Bienvenido sea Los resultados Son claros Tiene el título máximo Se lo quitó alguien Como Carlos Vega Que llevaba Sin perder Un solo combate Desde hacía Dos años Desde principios De 2019 Oye Si eso no son logros Que venga alguien A contármelo Pero la pregunta es ¿El fin justifica Los medios? En este caso Sí Recordemos también Que Carranza Traicionó A Manri Su compañero De equipo En Latination Para avanzar En su carrera O sea que es un tipo Que está Cercano siempre A la traición Y a pensar Solamente en sí mismo Para sacar Un beneficio De lo que sea O sea A nadie le sorprende Que el maletín Lo haya canjeado así Y más Teniendo a un manager Como Don Andrés Y ahora Castigando Carranza Con el pisotón A la cabeza De TJ Chans Y sin embargo TJ Chans Ha alcanzado Sus objetivos Siempre Siempre Respetando Sus compañeros Son Las dos caras De una misma moneda El que Se mantiene fiel A sus principios Y a los que Le han hecho grande Como TJ Chans Y el que es capaz De traicionar a cualquiera En pos de la gloria Salvo con el maletín Que la verdad es que Le duró bastante tiempo Pero teníamos claro Que de alguna manera Iba a jugársela alguien Para alcanzar El campeonato máximo O sea La comida Cuanto más tiempo Este cocinándose Más rica sabe Está claro Que el campeonato absoluto Lo ha ido cocinando Ese canjeo Fuego lento Carranza Y a él le ha sabido Dulce Pero me parece a mí Que al resto de público Le ha sabido Bastante amar Buscándole a la cuenta Carranza El capataz Para desestabilizar Mentalmente A TJ Charles Javi TJ Charles Que en este momento Lo está pasando Realmente mal Tiene el dominio Casi total Carranza Y está intentando Levantarse Y recuperarse A duras penas Un Carranza Que lejos De verse desgastado Se mofa Y se burla Y eso puede ser Lo que haga Precisamente Exacto Sabemos como es TJ Charles No es el volátil Por cualquier cosa Y puede hacer que le dé la vuelta A la situación Al intercambio De Forearm Prácticamente De codazos Toma Barra de la cabeza No pueden darse por vencidos Medio E incluso me atrevería Que estamos nombrando Lo tenéis en Resist On Demand Junto a Shows clásicos Los aniversari Los de la temporada Anterior Del 2019 Tanto de Riot Como de Rage Y los tenéis disponibles En el On Demand Y en el canal de Youtube De Resist Algunos combates Íntegros Íntegros Y gratis Vemos ahora Como Carranza Está castigando De manera muy contundente A TJ Charles Aprovechando Bueno, bueno Y vais a ir Este cansancio De TJ Charles Pero acaba de sacar Fuerzas de No sé yo De dónde Para pedir más 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 Y eso es lo que le brinda Carranza Esos golpes A la bandibola Y ahora es Con ese Bofetón Brutal TJ Charles Y la roundhouse kick Del capataz Carranza Que busca más Contra las cuerdas Drop kick De TJ Charles Y el German Suples Gozan Y cuenta en dos Pero parece Que quiere más Que quiere más El insurgente Ojo va Va a intentar buscar Otro German Suples Quizás Ahí va No, no se resiste Se resiste Carranza Intercambio de golpes Ahora Carranza Con los codazos Se está quitando Encima El insurgente Al volátil De manera poco Ortodoxa Pero eso Ahora ya de igual Vaya Single Drop kick De nuevo Una patada Con una sola Pierna Saltando Esto es TJ Charles Es capaz de golpes Fuertes Es capaz de golpes Técnicos Y es capaz de volar Como por ejemplo Con este tope Suicida Por encima De la segunda Cuerda Lanzándose Contra el capataz Y es capaz de levantarse Como si nada Y meter al campeón Absoluto No lo olvidemos Dentro del ring Para buscar el pin O para buscar Otro vuelo Y ojo que va a volar Va a volar TJ Charles El volátil Ahí va Tremendo Frog Splash Desde la tercera cuerda Por parte del volátil Y ahora si va a buscar La cuenta Uno Dos Y se queda En dos La cuenta Un tope Suicida Y un Frog Splash Desde la tercera cuerda No han sido suficientes Para acabar Con el campeón Absoluto De resist Es el 2,9 Que el público Exige Diciendo que han sido Tres Han sido tres Lo cierto es que no Pero ojalá lo fuese Buscando Que sea En su próxima Cuenta Ese tres Ansiado Y la victoria Imaginaos lo que significaría Que el campeón Condal TJ Charles Ganase al campeón Absoluto Carranza Pero es que ahora mismo No se me ocurre otra persona Que pueda ser capaz De ganar Al capataz Como lo es TJ Charles Que le ha sabido Dar la vuelta Al combate Rodillazos A la cara Directa E intenta El slipper call Para hacer Rendir Al campeón Hacer que se desmaye Se nota que están ya Los tanques De gasolina Medio vacíos Pero atención Al capataz Como transición A Feynman Carrey ¡Oshigorossi! Como convirtió Ese slipper call En nuevos movimientos De firma Del capataz Oshigorossi Y contra las cuerdas La área De Carranza Derribando De manera espectacular Al campeón Condal TJ Charles Y esto sí que puede ser El final Piledriver Se acabó Todos Se libra De nuevo Ese 2,9 Increíble Acaba de Hacer justicia TJ Charles Acaba de Hacer Lo que no pudo hacer En Extreme Christmas En aquel Tombstone Piledriver En el combate Tactin Sobre el cemento Se ha librado A día de hoy En pleno 2021 En la noche De los muertos Pues TJ Charles No está muerto Veamos a Don Andres Quejándose Al árbitro Diciéndole Han sido Tres Y el árbitro Diciéndole Que de sonar Han sido Dos Y el combate Continúa Y el público Que se vuelve loco Con el campeón Otra vez TJ Charles Con esa Big boot En la esquina Y va a buscar más Va a buscar más Va a buscar más ¡Piledriver! ¡Reverse Piledriver! De TJ Charles Ahora sí Que se va a acabar El combate Se arrastra Como puede TJ Charles A por la cuenta Uno, dos Y tres Tres Pero Pero No ha visto el árbitro Lo que reclama Don Andres Y es que Carranza Estaba tocando Con el pie la cuerda La importancia De lo que os decía antes El artífice De todo Don Andres Está atento A cualquier cosa A cualquier detalle Y le ha servido Para mantener La ventaja Y una posible Victoria Futuro TJ Charles Técnicamente Ha conseguido Mantener Durante tres segundos Los hombros De Carranza Sobre la lona Pero la victoria No es válida Porque Carranza En su último aliento Consiguió poner el pie En las cuerdas Y eso Invalida Cualquier cuenta Porque técnicamente No estaría Totalmente dentro del ring Ojo de Sara TJ Charles Quien levantaba a Carranza Carranza Que se revuelve Y empieza ¿Qué dices? Oh Dios Golpe directo A la nuca Está matando TJ Charles Está tratando Realmente De acabar con él De manera literal Y le increpa También Carranza No Es que no pueden Están Increíblemente Cansados A estas alturas De combate Apenas Pueden sostenerse Espérate Carranza ¿Le va a devolver El Vice Driver? No ¿Qué dices? Oh Canadian Destroyer Canadian Destroyer Uno Dos Tres Carranza Tuvo Que sacar Lo más poderoso De su arsenal Para conseguir Vencer Al campeón Con Dale TJ Charles Victoria Para el campeón Absoluto Para el capataz Para Carranza En la noche De los muertos Increíble Ese movimiento Final No había sacado De la nada Por parte de Carranza Yo pensaba Que le iba a devolver El propio Finisher De TJ Charles Ese file driver Pero no No Sacó algo más poderoso Ese Canadian Destroyer Y vaya estampa Para el recuerdo El campeón Carranza Celebrando por encima De los insurgentes Y del campeón Con Dale TJ Charles Lo tuvo TJ Charles Con esa cuenta De tres Tras el Reverse Piledriver Pero Carranza Puso El pie En las cuerdas Y Después Subo Sacar esa ventaja Quizás un poco Del desconcierto Del campeón Con Dale Y tras ese Canadian Destroyer Se llevó La victoria Pero esto es Esto es la clave De TJ Charles Que es lo que no tiene Carranza Y es el apoyo De todo el público Y de sus compañeros De sus hermanos De insurgentes Tanto Carlos Vega Como Oliver Tarni Mientras que Carranza Celebra solo en el ring Con su manager Dora Andrés Y esto Ha sido todo Desde Claude Teramel Desde Resistance On Demand Esperamos que hayáis pasado Una Grandiosa noche De los muertos Una terrorífica noche De Halloween Y desde aquí Nos despedimos ¡Hasta la próxima!